Nos fuimos con esta música y volvemos con esta música 7 Days to Die, de Subligo a los Crafting Games Allá abajo hay más cajas No las voy a poder coger ahora Pero sí puedo prepararme a ver si consigo despegar Lo voy a intentar, va a ser lo que va a ser Ahí va Abajo un poco, abajo un poco el gorro Ahí está, muy bien Suficiente Vale, pues ahora para ir bien tendría que ir bajando Arriba el gorro Arriba el gorro Perfecto Pero perfecto no Permiteos que sí que lo he conseguido Nos presentamos Esto es 7 Days to Die, de Subligo a los Crafting Games Versión 18.3 Vale Vamos a ir dejando las cosas Y como siempre aquí estamos en el canal de Juli Esto Tiene su gracia Estamos aquí intentando Solucionar cosas Pero ya veo que Que va a funcionar de aquella manera A ver No Armas 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 Munición No Armas Solo armas Munición No Armas Partes Las partes Que esto sí que está lleno De trozos Bien Mods Mods Uno Munición Ahora sí Munición Que barbaridad Que cantidad de munición ¿Eh? ¿Qué más? Pillemos lo otro que queda aquí Más partes Venga Este trozo de papel ¿Por qué puñetas se ha venido conmigo? No lo entiendo A ver No tiene utilidad de ningún tipo ¿Por qué viene conmigo todo el rato? No lo entiendo Vale Armaduras Aquí Esto Esto Armaduras Ya está Armas Maza De 6 Maza de 6 Pistola de 4 Pistola de 4 Que sustituye la de 2 La de 2 Se puede ir A tomar viento No No tiro nada Porque ya me conozco como soy Y las cosas Se acaban perdiendo Y se sigue Teniendo necesidad De De construir No No lo tiramos Simplemente lo guardamos Y punto ¿Qué más tenemos por aquí? Estas piezas El papel No Esto sí Bien Oilshel La primera Remesa de oilshel Que tengo Mapa Jennifer A ver Tools Papelito Venga Y medicina ¿No hay medicina? Ah sí Aquí Medicina Venga Pongamos esto aquí Pongamos dos de estas aquí Ya no necesito pastillas Se recupera solo Así que no es necesario Llevar pastillas Se acabaron las pastillas Bien Una pieza menos Vamos a dejar la mitad de esto Esto sí que lo tengo que llevar Y tampoco necesito llevar comida O sí Bueno Comida siempre va bien La comida siempre va bien Las ganzúas Son las que no necesitamos ¿Para qué llevar ganzúas Si puedo abrirlo A porrazos? Pues adiós ganzúas Otra pieza Que tampoco llevo Jejeje Vale ¿Qué dejamos más? Un poco de piel Un poco de Dejamos piel Y dejamos Huesos ¿Qué más? Un montón de cosas Un arma De seis Una torreta de cuatro Los nukets Estos son de cuatro También Son muy buenos Y Para de contar Porque ya no hay nada más Las cacerolas La verdad es que Vayamos donde vayamos Siempre Encuentro Cacerolas O sea que Oye Ya no necesitamos Llevar una cacerola encima Porque prácticamente Todo el mapa Ya lo hemos visitado He dejado cacerolas Por todos lados No sé No merece la pena ¿Verdad? Eso me lo puedo quitar De encima Los huevos también Me lo puedo quitar De encima Aunque Si voy encontrando Nidos Pues puedo ir cogiendo ¿No? Vamos a dejar El armor aquí Esto no El armor El armor Esto es un mod Un mod De los buenos Además Vamos a echar un vistazo A ver si alguna De las armaduras Que tenemos Le hace falta Un suplemento Take A este Modificar Toma ya Completar Wear Perfecto Que más Que más Tenemos todas A tope No Falta aquí Cosa Aquí que falta Que falta Pues lo que le falta A este Por ejemplo Algo que haga Menos ruido Esto hace poco ruido Es un 2 Y este es un 3 Pues este También este Reloj 30% Faster Esto también Se puede poner Pero esto solamente Se puede poner Chess O leg Armor Vale Pues eso es lo que haremos Leg Armor Modify Vale Ahora me hace falta Tres Tres Espacios ¿Dónde está? Pac noble ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale Perfecto Pues ya podemos dejar Este mod aquí Y Del leg Hemos Puesto esto Vamos a sustituir Modificar A sustituir Esto Porque este es de 2 Y este es de 3 Y este merece la pena Y este Noise Noise menos 4 Noise menos 4 Y había otro Que ahora no lo veo No está aquí Este es Modificar ¿Y esto qué es? Noise menos 8 O sea Este merece más la pena Que el otro Bueno A ver Veamos A ver Noise Mod No 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 Vale A ver Mod Advanced Movelet Vale Forge Textile 5 60 De polímeros Vamos 60 Polímeros Ponemos 120 Venga Eh ¿Qué más? No sé cuánto De Mechanical Parse Mmm ¿Qué más? Mod Eso es Dos de cinta O sea Cuatro Y un Según Kit Dos ¿Qué más? Movelets Dos Dos Vale Mechanical Parse Son 10 En total Nada más Y por último Y por último El Forgetiron Forgetiron ¿Cuánto? Forgetsteel 10 Perfecto Pues venga En marcha En marcha Mod Aquí está Dos 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 Que tardará Cinco minutos Mientras tanto Puedo ir a buscar Voy a buscar Voy a ir a buscar No sé No sé cómo decirlo Ahora Esto Había en tres cajas La equipación Que había aquí Perfecto Una Dos Y tres Esto Todo Todo Y todo Wow No ¡Corre! ¡Ya estamos! ¡Hostia! No me acordaba de esto. ¡Qué bueno es! Que en comparación con lo que tengo de armadura claro, es que esta es buenísima pero es que esta es superior. O sea, es una maravilla. Esta reduce el ruido una barbaridad. La estamina va mucho mejor. Y resistencia... Bueno. Todo está dicho. A ver... No creo que haya ningún mod más. A ver... Munición... No... Pero... Las armas... SMG... 5... 5... Esto está mal puesto. Esto está mal puesto. Por eso no lo veré bien. Ahora está mejor. Bien, la misión. Venga. ¿Y qué más? Las piezas de reparación. Esto aquí. Habría que reparar esto. Vamos a reparar esto. Esto también. Esto también. Y esto también. Venga. A ver la armadura como... Puede ir aguantando. Muy bien. Pues ya tenemos una de las piezas. Vamos a modificar... Esta armadura. Y le ponemos... No. Le ponemos esto. A esta armadura. Y la otra. ¿Era esta? Sí. Modificar. Aquí. Esto es. Por un 4. Ahora está mejor. Esta está bien. Y esta le haría falta otra pieza de esas. Un conector nuevo. Y... Creo recordar... Que habían los botones. Los botones también los puedo construir. Vamos a coger 8. 2 y 20. 8... 8... 8... 8... 2 y 20. 8... 8... 2 y 20. 8... Parece que no, eh. Pero enseguida... Enseguida se pierde. Ahí está. Ya tenemos el otro muffler de estos. Lo otro estará enseguida también. Este no. Este sí. Ahí está. Y nos hace falta la otra piececita. Que está enseguida. Vamos a dejar estas piezas aquí. Vamos a ver. Claro Se necesitan dos No uno Se harán veinte Mod Aquí está Veinte polímeros Leather, vale, duct tape Dos Ocho Y uno Vale, ahora vamos aquí Y le pedimos Que nos haga recetas Esto y otro Venga Vamos a poner este Modificar Esto fuera Ahora ya sí Ahora tenemos Movilidad tres Movilidad dos Perfecto Un poco más Vale hace falta el último ocho segundos venga, acaba ya venga, esto ya está ole y lo damos por acabado bicicleta en mano aeroplano en mano perfecto y cacharros hay agua aquí en este sitio no pues te quedas con un cubo nos piramos ok 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 Venga, arriba. Vale, y ahora bajamos un pelín, pelín y morro, eso es. Vale, y ahora bajamos. Vale, y ahora bajamos un pelín. Vamos uno de otro. Ahí hay otro. No, eso es una depresión. Allí está el otro lago. Hay bastantes lagos, eh. Ahí hay otro lago también, por lo que veo. Hay un río que se bifurca además. Allá abajo no sé lo que hay. No lo he visitado todavía. Ya estamos llegando, vamos a ir bajando un pelín. Bien. 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 Bueno. Venga. A ver Una caja El cubo Y... Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho piezas de farm Una Dos Tres Cuatro Cinco Ocho Vale Como no puedo ¿Qué más? Ah sí, sí El clay Fuera Vamos a ir a buscar Aloe Que hay aquí Cerquita Estoy cogiendo Más huevos Tres de aloe Seis de aloe Yo creo que con tres Es más que de sobras Vale Y plantaremos Recetas Aloe Seed Una de aloe Perfecto Así Cuando vengamos aquí Podemos ir pillando ¿Qué más? Dejamos en la cajita Estas cosas Dejaré un motor Por si necesitase Un par de motores Así Una batería también Por si acaso Sabes lo que significa Esto ¿No? Que viene la horda Nocturna Guau ¿Dónde está El perro ese? Vamos a ver A ver ¿Dónde está? Hostia Tenía el scope 8 Y ahora no lo No lo tengo ¿Dónde está el perro? Ah mira Listo Ese no No se levanta Coyote Comida Antorcha Machete Aquí ¿Qué más? Las glases Ya no las necesitaré Esto tampoco Lo necesitaré ¿Qué más? Esto aquí Esto aquí Esto no se necesita Vale Vayamos a A ver Espera Recetas Supercore Espera en 6 6 4 5 Y 6 Muy bien La ametralladora La vamos a dejar aquí Y una llave inglesa Que vamos a dejar aquí A ver 6 piezas Piezas de esto 1 2 3 4 5 6 Y falta otra Vamos a la tienda Le vamos Y acabamos Y acabamos 6 5 6 8 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 Y hasta ahora Amigos